En el borde de los acantilados que conducen al mar y en el seno de cálidas y áridas cordilleras viven unas aves que se han adaptado a volar a gran altura y derrochan gran magnificencia. Nos referimos a los buitres. Se alimentan de carroña y basura y es de esta manera como juegan un papel clave a la hora de controlar y reciclar los patógenos. Algunos buitres son identificados por sus largas y rectangulares alas así como por una cola en forma de rombo. Los adultos de esta especie de buitres portan un notorio plumaje negro y blanco. Se les denomina buitres blancos o alimoche común. En algunas ocasiones son llamados buitres pequeños debido a su pequeño tamaño en comparación con otros ejemplares. Estas aves habitan por lo general en llanuras áridas y colinas bajas. Normalmente construyen sus nidos en altos acantilados de difícil acceso. Los buitres pequeños son considerados aves rapaces por lo que no dejan escapar las oportunidades que se les presenta y se nutren de mamíferos pequeños, aves, reptiles, insectos y en algunas ocasiones vegetales. También se alimentan de los huevos de otras aves. Este género de aves normalmente tiene tres tipos de plumaje. El color oscuro es propio de los jóvenes. El color marrón lechoso representa a las aves inmaduras de dos o tres años y el color blanco es característico de los adultos de más de cuatro años. Entre esta especie de buitres reina una jerarquía interna y conforme a la misma, el buitre más poderoso siempre se coloca en la posición más alta de su grupo. El comportamiento social de los buitres cambia dependiendo de la comida que tengan a su disposición. Es posible que un gran número de los buitres se reúna junto a otros carnívoros en un lugar especial para alimentarse. Si bien algunas veces surgen conflictos entre ellos. En otras ocasiones se les ve solos o acompañados de su pareja. La dieta de los buitres pequeños, en comparación con otras especies, es mucho más variada, puesto que debido a su pequeño tamaño, no tienen mucho éxito a la hora de granjearse el cadáver de un cuadrúpedo cuando se miden con otros buitres. Es por esta razón que se ven obligados a reemplazar la carroña por otras fuentes de alimento, como es el caso de los desechos humanos. Este tipo de residuos se considera la fuente de alimento más abundante y sostenible para estos animales, pues pueden tener acceso a la misma siempre que quieran y en cualquier lugar. Sin embargo, en algunas ocasiones se ven acosados por sus socios, como los perros. Estas fuentes de alimento merecen la lucha y la espera. Estas fuentes de alimento merecen la lucha y la espera. Si bien estas zonas les proporcionan ricos recursos alimenticios, carecen de vitaminas y carotenoides plasmáticos. Es posible que la razón más importante que les lleva a alimentarse de los excrementos o contenidos del tracto digestivo de los animales ungulados es la existencia de una elevada cantidad de carotenoides. Los ungulados se alimentan de diferentes plantas y es así como absorben muchas de estas moléculas. Al alimentarse de los excrementos de estos animales, a los buitres se les brinda una buena oportunidad de acceder a una alta cantidad de carotenoides. En realidad, los carotenoides, además de pigmentar con manchas anaranjadas, mejoran la respuesta del sistema inmunológico del cuerpo. Son buenos antioxidantes y mejoran la visión. Este componente no se genera dentro del cuerpo de los buitres, por lo que necesitan ingerirlo a través de la comida. La absorción de carotenoides adecuados en el organismo de este animal da lugar a que en el rostro le surjan más pigmentaciones anaranjadas y eso se traduce en que esa ave está más sana y es más bella y por tanto puede conseguir una mejor pareja y posición social. Gracias por ver el video. Al parecer, estas aves comen migajas y separan con mucha delicadeza y obsesión los componentes útiles de otras sustancias. La absorción de carotenoides adecuados en el organismo de los buitres, los fuertes vientos dificultan el vuelo de los buitres, por eso prefieren ir rápidamente a un lugar seguro y tranquilo, donde esperan hasta que finalice la tormenta. La absorción de carotenoides adecuados en el organismo de los buitres, una vez ha cesado la tormenta, los buitres vuelven a emprender el vuelo, no sólo para encontrar comida, sino también para divertirse y entretenerse. En algunas ocasiones manifiestan su preparación para un largo vuelo hacia un destino particular a fin de encontrar algo. Acuden a las regiones donde hay agua dos veces al día, y permanecen cerca de las fuentes de agua entre 10 y 15 minutos, es decir, pasan un máximo de 30 minutos al día cerca del agua. Conforme aumenta el calor, los buitres se acercan más al agua. Antes de descender, aletean durante mucho tiempo a una baja altura a fin de garantizar la seguridad de la zona. Luego, se posan uno a uno a cierta distancia. Cuando aumentan en número y garantizan la seguridad, se acercan lenta y cuidadosamente al agua. Echan otro vistazo a su alrededor. Y empiezan a beber. Y empiezan a beber. Y empiezan a beber. Gracias por ver el video 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 Son buenos voladores y con sus anchas y estrechas alas pueden recorrer largas distancias a lo largo del día para encontrar comida En las últimas cuatro décadas en muchas zonas de Irán se podía ver estas aves en grupos de entre 15 y 20 parejas O incluso en algunas ocasiones hasta 150 parejas Sin embargo su población ha disminuido drásticamente debido a muchos factores Como la destrucción de su bioma, la escasez de comida, los seres humanos, accidentes eléctricos, el uso de presas tóxicas, pesticidas y la caza Este nido muestra la primera reproducción de esta preciosa ave en Irán tras cuatro décadas Construyen sus nidos en el interior de grandes cavidades Situadas en acantilados en acantilados de difícil acceso Estos nidos están hechos de ramas y hojas de árboles Aunque con el paso de los años acaban rodeados por una masa blanca de heces de los propios buitres Por lo general ponen un huevo que ambos padres conservan entre 52 y 60 días Cuando el polluelo rompe el cascarón está muy débil y pesa unos 170 gramos Por lo tanto los padres lo cuidan con mucha atención El lugar donde se encuentra este nido no está expuesto a la luz solar directa Ni al amanecer ni al atardecer Y como tiene más de un metro de profundidad El polluelo goza de un espacio adecuado para moverse y desplazarse Incluso, además de la cría, ambos padres fácilmente pueden moverse en el nido al mismo tiempo El ambiente que reina en el interior del nido es fresco Y está a salvo de la lluvia Aunque la cercanía del nido de los buitres leonados Con el de los buitres pequeños entraña algunos peligros para el polluelo Acarrea otros beneficios Es por esa razón que los buitres pequeños no permiten de ninguna manera Que los cuervos grandes se acerquen Pues estos son considerados principales enemigos de la cría de los buitres leonados Los buitres pequeños, que también tienen sus propias crías Reaccionan seriamente ante los cuervos Eso es lo que hace que ambos nidos gocen de un ambiente seguro Estas aves son carroñeras Y normalmente se alimentan de las partes blandas de los cadáveres De mamíferos grandes y medianos Especialmente de diferentes tipos de ganado doméstico Una de las causas por la que ha disminuido la cifra de ejemplares de esta preciosa ave Es el hecho de que los ganaderos a veces A fin de dar caza a animales depredadores Envenenan las presas De las cuales se alimentan muchos buitres Y eso provoca que mueran un gran número De las causas por la que ha disminuido la cifra de ejemplares El plumaje del polluelo Aparece transcurridos 70 días desde su nacimiento Y luego muy rápidamente se torna similar al de sus padres El ave joven puede volar fácilmente transcurridos 4 meses No obstante, todavía depende de sus padres Y se alimenta por regurgitación Conforme crece el polluelo La cantidad y la porción de su comida aumentan Hasta que la cría se acostumbre a digerir comida sólida poco a poco A esta edad, los polluelos se encuentran en la etapa más delicada de su vida De ahí que necesiten más comida Y cualquier retraso puede conducirles a la desnutrición O incluso la muerte Por lo tanto, los padres se ven obligados a recorrer distancias más largas Para encontrar más comida Esta vez, esta madre y su polluelo no han tenido mucha suerte A la hora de comerse el resto de su comida Si se enfrenta a la misma En algunas ocasiones, en el mismo hábitat, se encuentra otra especie de buitre leonado, y a esta especie se le considera una de las aves más pesadas del mundo. Se la conoce con el nombre de buitre negro debido a su negro plumaje. Estas aves generalmente viven solas o en pareja, recorren largas distancias para hallar comida, y gracias a sus poderosos picos, pueden desgarrar la piel de los cadáveres mucho mejor que otros carroñeros. Desafortunadamente, la población de las aves carroñeras en Irán ha disminuido drásticamente en los últimos años, y no se han registrado muchos reportes sobre su reproducción. Sin embargo, los buitres juegan un papel clave en el ecosistema y los ciclos alimentarios que es imposible de reemplazar.